Nabila, mi peinado que tomamos el col tuyo. Es que las cosas no son como tú piensas, ¿oíste? Mi primo favorito. Permiso, Nabila, que soy yo que lo voy a recibir. Nabila, empréstame tu primo para jugar. Nabila, ¿de qué generación es tu tablet? De quinta generación, Luciano. Ah, pues vengo ahora. ¡Nabila! Mira mi tablet, es que linda está y tú no la tienes. Ya, Nabila, terminamos. Nabila, mi peinado que tomamos el col tuyo. Dime, Luciana, esto no es una competencia, ¿oíste? Así que tú no estás en tu casa, aquí usted se va a comportar. A usted le quedó bonito y a ella también le quedó bonito, ¿ok? Siéntese. Y deja la mano esa. Bájame la mano. Ahí. Anda, anda así ahora. Pero la mano no me la sube. A ti yo dije que te voy a arreglar. Es que las cosas no son como tú piensas, ¿oíste? ¡Mi tía, mi prima! Llegué de vacaciones. Ay, Jefferson, vive. Y mi hermana, ¿cómo está? Bien. Mi primo favorito. Permiso, Nabila, que soy yo que lo voy a recibir. Hola, mi primo querido, ¿cómo está? Eh, Lucianita, siente, siente. Eso no se hace, eso es mala educación. Sí, usted debe dejar que ella lo saludara y usted presentarse. ¿Por qué tú no lo conoces, eh? ¿Cómo tú viene de presentar? Y baja la mano. Sea educado, ¿ok? Tía, y este nuevo integrante en la familia, ¿quién es? Yo no soy nueva aquí. Yo soy tu prima. No te lleves de ella. Lo que pasa es que ella es hija de la vecina, de la vecibese que vive enfrente. Y la niña tiene un mal comportamiento, y su mamá me la dejó aquí por un día. ¿Ves? ¿Cómo que está? Ya ha ido bajando un poco. Ella tiene la mano arriba. Ya ha ido bajando la mano y ahora va aquí, en el hombro. Ya luego se le quitará la del hombro, no sé cómo. Y vamos a ver qué vamos a hacer con ella. ¿En qué va a quedar? Si ella cree que me va a cambiar, yo se equivoco. Esta muchacha no coge, ¿no? Besi, Besi, ¿cómo está? Hola, vecina, ¿y usted? Estoy muy bien, Besi, Besi. ¿Y se nota? ¿Y qué pasó con mi Luciana? Mira, te la tengo tranquilita. Solamente ahora mueve los hombros. ¿Cómo que solamente mueve los hombros, vecina? Pero, ¿y cómo usted me la tiene así? Pero, ¿usted me la tiene como si fuera presa? Presa no, es todo que la voy a cambiar, es completa que se la voy a cambiar. ¿No fue eso lo que usted me dijo? ¿Que quería una nueva Luciana? No, Besi, Besi. Yo quería que usted me la ayudara, que fuera menos malcriada. Pero no que me le quite su identidad. Ajá. Pero todo eso tiene que ver con la malcriadeza. Porque cuando ella comienza así, comienza así. Y una cosa. Entonces, le quite eso también. Mire, Besi, Besi. Yo creo que traer a mi Lucianita aquí fue una mala decisión. Usted lo que es una envidiosa, y ahora lo estoy comprobando, le quiere quitar la identidad y la esencia a mi Luciana. ¡Mira! ¡Vámonos, Luciana! ¡Ven! ¡Sí, mami! ¡Vámonos! ¡Ju! 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 No, pero qué malagradecida es la vecina, eh! ¡Ay, sí, mami! Tú nada más querías ayudar a Luciana. ¡Ay, mi Luciana! No me gustó esa actitud de la Besi, Besi. Mira cómo te tenía. Quería cambiar tu identidad. ¡Ay, sí, mami! Pero yo me quería cambiar a ella. Pero ya tú estás mejor, ¿verdad, Luciana? ¿Ya tú no te me vas a escapar? No, mami. Ok. Nabila, pero tu vecina se ve muy divertida. Ay, no. Ella es lo que es una envidiosa. Ella todo lo que yo hago lo copia. ¿En serio? Sí. Nabila, empréstame a tu primo para jugar. Ay, Luciana, todo lo que tú me lo quieres. ¿Qué? Nabila, pero eso no es nada. Que busque su table y que juegue con nosotros. ¡Nabila! ¿De qué relación es tu table? De quinta generación, Luciana. Ah, pues vengo ahora. Nabila, yo creo que a Luciana necesita que le den cariño. ¿Tú crees, primo? Sí. ¡Nabila! Mira mi table. Qué linda está y tú no la tienes. ¿Y qué es esto, Luciana? Mi table. Ay, pero esa table está un poquito exagerada. Ay, pero esa generación no ha salido todavía. Y más mejor que las tuyas. Vamos a jugar. ¿Y yo puedo jugar con esa table tan grande? No, da más solo el primo. Guaje, guaje, la mía más mejor. Guaje, guaje, la mía más grande. Pero yo igual me divierto. Sí. Primo, ¿a ti te gustan los videojuegos? Ay, a mí me encantan. Ah, o pues vengo ahora. Primo, mírame el videojuego. Y yo te lo voy a emprestar hasta que te cansen. ¿En serio? Gracias, Luciana. ¡Ay, déjame ver! ¡Cuidado si lo toca! ¡Pa' que no lo dañe! Primo, cuando tú pierdas me lo emprestas. ¡No! No se lo empresta una vida si no te lo quito. ¡Primo, te tengo un regalo en la casa! ¡Vengo ahora! Nabila, pero Luciana es chévere, no es como tú dices. ¿Eso es lo que tú crees? Yo voy a ver si eso no va a ser mi primo favorito. ¡Primo, miren lo que te traje, una Marta y una camiseta! ¡Ay, gracias! Tú me quedas tan bien, Luciana. ¿Y mi pedo a juego? ¿Dónde tienes Navila? ¿Qué? ¡Navila! ¡Navila, te vayas que salga! ¡Dame mi pedo a hueco, hum! ¡Y dame mi paloche y mi Marta, hum! ¡Pero eso es una partida! ¡Navila, mira mi peinado, qué lindo está! No, mi peinado... Ya, Navila, terminamos. ¡Navila! ¡No! ¡Mi primo favorito! ¡Quítate! ¡Bienvenido, primo, en esta mejor casa! ¡Permiso, que soy yo que la voy a recibir, Navila! ¡Hola, primo, cómo está, bebé! ¡No! ¡Bebé! ¡Mi primo favorito! ¡Permiso, que soy yo que la voy a recibir! ¡No! ¡No! ¡Yo no soy tu prima! ¡No! ¡Besci, besci! ¡Hola, besci, besci! ¿Cómo estás? ¡Hola, besci, besci! ¡Ay! ¡Mira, mi Luciana, cómo te tenía! ¡Como si tú fueras una...! ¡Ay, yo dije eso! ¿Qué fue lo que tú dijiste que yo iba a decir? ¿Cómo si...? ¡Mi Luciana, no me gustó eso de la besci, besci! ¡Esa actitud de ella, de tenerte así, mi niña, tan buena! ¿Verdad que tú no te me vas a volver a escapar? No, mami. Pero, mami, mira, ella me quería comportar mi comportamiento. ¡Navila! ¿De qué eres...? ¡Generación! ¡Navila! ¿De qué eres un tuto prima? Primo, ¿a ti te gustan los videojuegos? ¡Ay, a mí me encanta! ¡Ah! No se escuchó. ¿Qué pasó? El trueno. Primo, cuando tú pierdes, me lo emprestas. ¡No! Si se lo emprestas, no vila. ¡No te lo nudo! ¡Prim! Primo, cuando tú me lo... Cuando tú pierdes... Ya, 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 ya. ¿Eso es lo que tú crees? Pero yo ni he hablado.